¿Qué es la legislatura de Río Negro? ¿Cuáles fueron las irregularidades? Esa decisión política simbólica porque pretendemos que abra la puerta para muchos otros casos, así que eso fue lo que decidimos hoy. ¿Cuál fue el proceso del proyecto en la Cámara? Bueno, el proyecto fue presentado ya hace tiempo, lo presenté yo en principio, pero después lo hizo propio la Comisión Investigadora de Tierras, que preside el legislador César Miguel. Y pretendemos que sea el primer proyecto que abra la puerta o abra la tranquera, como decimos nosotros, para que se traten otros proyectos similares. Y podamos recuperar para el Estado más de 70.000 hectáreas, que fueron prácticamente regaladas, en operaciones bastante cuestionables, porque la operatoria significaba que se le entregaba a un poblador. Pero ese poblador actuaba como pasamano y esa tierra iba a parar a sus verdaderos dueños, que de muchos de ellos son grandes grupos económicos. ¿Se va a hacer un trabajo antes de segunda vuelta? Bueno, la idea es perfeccionar el proyecto, pero entendemos que es una decisión política soberana de la legislatura y que no estamos haciendo nada más que hacer cumplir la Constitución de Río Negro. Gracias.